La gente lo ha dicho muchas veces y te lo voy a repetir una vez más. Estamos a tiempo de evitar un grave error. Si quieres, suspendemos el matrimonio y punto. No, ya hablamos de eso. Es que yo pensé que las cosas estaban claras. Pero me parece que me equivoqué. Valeria, yo no quiero que tú vivas oyendo ni de ti, ni de Chalo, ni mucho menos de mí. Por favor, piénsalo bien. Si tienes miedo al escándalo, no sé, digamos que el matrimonio se posterga. Y luego el tiempo va a pasar. Valeria, es cierto que te amo más que a mi vida. En el sentido figurado. Te aseguro que no me voy a morir si te vas, te lo prometo. Eres un hombre muy noble. Soy un hombre que ama, Valeria. Y soy un hombre que ama tanto que es capaz de dejar cualquier cosa por verte feliz. Hasta ti. Vas a ser el hombre más feliz de la tierra. No vas a tener queja de mí. Ni siquiera voy a discutir con mi padre, te lo prometo. Yo sé que lo voy a alojar. Señorita, mire. Disculpe, no, no quería asustarla. Yo venía a enseñarle este regalo tan bonito que le mandó el doctor Germán. ¿Le gusta? Sí, está bonito. ¿Quiere que le traiga a los demás? No, Juanita, no tengo ganas de llenarme de cosas. Me duele un poco la cabeza. El corazón es lo que le debe doler. A ver, sigue pensando en Charlo, ¿no? Ay, esa carita solo se le ilumina cuando escucha su nombre. Señorita, yo sé que usted lo quiere y nunca dejó de quererlo. ¿Por qué no habla con él? No hay muchas cosas que tú no sabes, Juanita. Puede ser. Pero de que lo quiere, lo quiere. Señorita, no se case. ¿No se da cuenta que va a ser infelices a tres personas? A usted, a Charlo y al señor Martín, que es un pan de Dios. Y no tiene la culpa de nada. Déjame sola, Juanita. No seas impertinente. Como digas, señorita. Pero por favor, hágame caso. Piense bien lo que va a ser. Nadie puede ser feliz sin amor. Nos guste, no nos guste, si es la vida. Papá. Sí, hija, dime. ¿Puedo hablar un momento contigo? Claro que sí, siéntate. Si quieren, me voy. No, mamá, no hay problema. Lo que voy a decir nos involucra a todos. ¿De qué se trata? Solo quería pedirles perdón por mi actitud. Es solo que quería empezar mi vida de casada de otra manera. Sin tanto barullo, ni viajes, ni una casa grande. Era algo que ya habíamos conversado con Martín. No, no tienes que darme más explicaciones. Tú eres la que se casa. Yo lo único que quiero es verte feliz. Hija, tu padre comprende que hizo mal al presionarte tanto. Está dispuesto a aceptar tu decisión. Gracias. Bueno, ahora me voy a ver algunas cosas que todavía me faltan. Ya casi no queda tiempo para nada. ¿Dónde está mi hija? Quiero conocer su rostro, su voz. No puedo vivir un día más sin ella, lejos de ella. Por favor. ¿Tu hija? ¿Qué hija? ¿De qué hija estás hablando, mamá? ¡Contesta! ¿Y de verdad no le va a molestar tenerme por aquí? Ay, hija, claro que no. Si vamos a vivir juntas dentro de poco. ¿Y tu mami ya sabe? Se va a poner muy celosa. No creo. Ella sabe que yo tengo que estar donde esté mi esposo. Ay, mi esposo suena tan lindo. Espero que pronto me hagan abuela. No saben la ilusión que me da tener un nieto. A mí también. La verdad que me encantaría tener un bebé pronto. ¿Sabes qué estoy pensando? Que me encanta la idea de que los dos se vengan a vivir aquí en esta casa. Pero creo que va a ser mejor... Que va a ser mejor que tú y mi hijo se busquen un lugarcito propio. Un sitio donde puedan estar solos. Tú sabes. Eso va a ser muy bueno. ¿Quiere decir que tengo una hermana? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Las cosas son más complicadas de lo que crees. Me arrebataron a tu hermana cuando apenas tenía un año. Tú ni siquiera habías nacido. ¿Cómo que te la robaron? ¿Quién? No puedo más, Dios mío. Esto es demasiado. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Por qué dijo esas cosas tan horribles? ¡Juanita! ¡Juanita, que no se vaya! ¡Mi hija! No, no puede ser. ¿Mi hermana? ¿Mi hermana? Bueno, ya es muy tarde. Creo que mejor me voy. ¿Te llevo? No. Mejor no. Pero es tarde. ¿Cómo te vas a ir sola? De ninguna manera. ¿Pasa algo? Lo que pasa es que ahora tuve una discusión muy fuerte con mi mamá por unas cosas que dijo de ti. ¿Qué cosas? Prefiero no hablar de eso. Mira, voy a ir de todos modos, así que mejor dime de qué se trata. Lo que pasa es que ella dice que no me amas. Y que tarde o temprano me vas a dejar. Que solo me estás usando para olvidarte de Valeria. Que sea ella quien amas. Tengo que explicarle algunas cosas a tu madre. No, no. Ya somos adultos. No tenemos por qué dar explicaciones a nadie. Pero escúchame. Mira, te voy a decir una cosa. Lo único que yo sé es que te amo. Y que mi amor basta y sobra para los dos. Y también sé que poco a poco me vas a amar. Con un amor tranquilo. O con el amor que tú quieras. Pero sé que nada ni nadie nos va a separar. Es que yo no lo voy a permitir. Está bien, pero hay que hacer las cosas como deben ser. Yo no quiero que te enfrentes a tu familia por mí. Ellos son tu sangre. Mira, yo... Hoy mismo vamos a aclarar este asunto, ¿sí? Ven acá. Todo va a salir muy bien. Cristina. Ella es la niña de la foto. Claro. Pero tú me dijiste que era una sobrina lejana que murió. Mentí, Valeria. Tenía miedo de que me odiaras por haberla perdido. Pudieron haberme dicho que había muerto, mamá. Qué sentido tenía, hija. Pensamos que sufrirías menos si lo ignorabas todo. ¿Y mi tía? Mercedes tampoco sabía la verdad. Ella pensaba que tu hermana había muerto. Fue terrible. Yo pensé que nunca podría superarlo. Hasta que llegaste tú. Fue como una segunda oportunidad. Entonces le pedimos a Mercedes que callara. Todos queríamos empezar de nuevo. ¿Cuánto dolor tenías guardado? Tendrías que ser una madre para comprender lo que yo siento cada vez que la veo llorar pensando en ti. Dudando si la amarás un día. Tú no sabes cómo cambia su rostro cuando escucha tu nombre. Se le iluminan los ojos cuando suena el teléfono. Siempre piensa que eres tú. ¿Alguna vez sentiste lo mismo por ella? No. Y nunca lo harás. Ya no soporto ver cómo cada día se consume más. Acaba con sus nervios y su tranquilidad. Se muere de celos. Cada vez que piensa que puedes ver a Valeria se convierte en una mujer agresiva. Ya casi no reconozco a mi hija. Ella era una mujer muy serena. Adoraba a mi niña. Pocos días antes de llevársela recibió la noticia de que no podía tener hijos. Eso la puso muy mal. Se deprimió mucho. Su único refugio era Cristina. La cuidaba con tanto amor. ¿Cómo iba a saber que se la llevaría para siempre? Yo voy a ser muy feliz, Atina. Es la mujer más pura y maravillosa que yo haya conocido jamás. ¿Estás decidido a seguir con ella? Sí. Pero le juro que no voy a darle queja alguna. No jures lo que no podrás cumplir. Pregúntale a ella si cree en alguno de tus juramentos. Pregúntale también por qué pasa las noches dando vueltas como un fantasma, sin poder dormir. Pregúntale si así es feliz. Pregúntaselo. ¿Qué tiene que preguntarme? Contigo no existe final. Solo un largo camino que anda. Pregúntale, porque no hay verla con Holcón o de los dos que están viviendo. Es una serie de grabantes. Pregúntale. ¡Suscríbete!